Es lamentable tener que informarles que el día de hoy ha fallecido nuestra primera paciente que fue diagnosticada por coronavirus en el Ecuador. El gobierno nacional expresa su nota de condolencia a su familia por tan irreparable pérdida. Adicional a esto tenemos que informarles que hemos tenido tres nuevos casos diagnosticados en el Ecuador. Uno es proveniente de España, otra paciente estuvo en Suecia y otra paciente que fue contacto de un familiar que estuvo en España. Son tres nuevos casos, dos se encuentran en Guayas y uno en Pichincha. Entonces como resumen podemos decir que tenemos 23 casos confirmados en el Ecuador, de los cuales tenemos 5 en Pichincha, 8 en Guayas y 10 están en los ríos. De estos de acá tenemos un paciente que falleció, tenemos tres que se encuentran ingresados en una unidad hospitalaria pero que están estables, esos están en Guayas y dos que están en estado crítico, que se encuentran en Pichincha. Muchísimas gracias doctora Andrés Muñoz. La señora, nuestra primera paciente positiva, como decía la señora ministra, ha felicido el día de hoy y lo ha hecho por el impacto directo de la enfermedad. Una enfermedad que le ha producido insuficiencia respiratoria grave, que recibió el tratamiento, todo el tratamiento que se puede ofrecer a esta enfermedad de nuestro país, lo recibió. Sin embargo, después de casi dos semanas de luchar contra su enfermedad, teniendo momentos de estabilidad y momentos que no, hoy presenta el desenlace fatal. Bueno, a ver, el reglamento del manejo de cadáveres es de la siguiente manera. No puede, el cadáver tiene que ser embalado en una funda, no puede haber un velatorio con un filtro abierto, no se permite el embalsamiento, ¿verdad? Y esos son los criterios. También es importante mencionar que una vez que fallece la paciente, ya no hay transmisión del virus, porque la transmisión es a través de los fluidos respiratorios. ¿El protocolo de bioseguridad se va a llevar a cabo? Bueno, el protocolo que se va a llevar a cabo es el proceso de desinfección de todas las áreas y todo el protocolo de bioseguridad que han estado realizando dentro del hospital. Está socializado y que lo conocen todos los profesionales de la salud. ¡Gracias!